Quiereme mucho Yo con tus besos y tus caricias mis sufrimientos acallaré Cuando se quiere verás como te quiero yo a ti Es imposible mi cielo tan separados vivir Cuando se quiere verás como te quiero yo a ti Es imposible mi cielo tan separados vivir Tan separados vivir Yo con tus besos y tus caricias mis sufrimientos acallaré Cuando se quiere verás como te quiero yo a ti Es imposible mi cielo tan separados vivir Cuando se quiere verás como te quiero yo a ti Es imposible mi cielo tan separados vivir Tan separados vivir Tan separados vivir Cuando se quiere verás como te quiero yo a ti Es imposible mi cielo tan separados vivir Es imposible mi cielo tan separados vivir Cuando se quiere verás como te quiero yo a ti Amén.